En otras noticias, los huecos de la autopista Medellín-Bogotá se han convertido en un dolor de cabeza y trampa mortal para quienes a diario transitan por esa importante vía. En promedio, cada día se rompen entre 20 y 30 rines y llantas de vehículos y motos. Los carros varados son el pan de cada día. En sus 13 años como transportador, Juan Carlos Novoa Pastrana nunca había pasado una noche de velitas amarga. Terminó varado con su camión debido a un enorme hueco que le dañó la suspensión. Ya llevo dos noches aquí, gracias a ese inmenso hueco que está ahí, se me rompió el eje trasero del carro. Yo llevo 7 toneladas de peso y gracias a eso ya llevo dos noches aquí esperando repuesto. Eber Mejía, quien vive a un costado de la vía, asegura que él y sus vecinos, desde que la autopista se empezó a deteriorar, no ha podido dormir una noche en paz. La preocupación de nosotros es que se venga un carro, se le estalla una llanta delantera, un carro grande, pierde el control, se viene aquí hasta acá, entonces hace una mataciña de gente. Este hueco es una de las tantas trampas mortales que se encuentran en la autopista Medellín-Bogotá. Luis Alberto Salazar guarda en su negocio los recuerdos de los rines destrozados que dejan los usuarios de la vía. Ha aumentado mucho el trabajo sobre los particulares, las motos a diario, caen 20, 30 rines partidos, en general partidos, pérdida total de la situación de las motos y todos los carros, partidos, llantas dañadas. Pero la mayor sorpresa se la llevan los turistas, quienes pagan los platos rotos del abandono en que se mantiene la autopista. Lo malo es que siguen cobrando y cobrando peajes y no le invierten a las vías y demasiado hueco bajando, demasiado. Son aproximadamente 100 kilómetros de esta los que se encuentran en total abandono.